Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico en esta tardecita de lunes, los saluda Diego Rivero a nombre de nuestro titular Eduardo Ramos Fuster y pues continuando con las entrevistas que le veníamos comentando al principio del programa, tenemos ya en la línea a la licenciada Cristina Gaitán Hernández, ella es diputada federal del PRD en el Distrito Federal y ella es secretaria de la Comisión de la Defensa Nacional y esta tarde nos interesa mucho hablar con ella porque desde la mañana se ha venido manejando este tema de la discusión o el aplazamiento de la discusión de la Ley de Seguridad Interior que es esta ley que regularía todo el actuar de las Fuerzas Armadas en pues ahora sí que en toda la República ya que hemos visto que pues muchos estados han solicitado la ayuda del gobierno federal como lo es digamos en el caso de Veracruz para que las fuerzas federales e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional sea quien participe en las acciones de seguridad que pues deberían de estar o deberían de ser cubiertas en principio por las policías municipales y segundo por las policías estatales recordemos también hay policía federal pero en sí esta Ley de Seguridad Interior lo que pretende es regular el actuar de las Fuerzas Armadas lo que vendría siendo el Ejército y la Marina en las labores de seguridad pues tenemos ya en la línea a la diputada Cristina Gaitán diputada ¿Cómo está? Buenas tardes Muy buenas tardes Diego gracias por la invitación para platicar de este tema tan importante para todas las mexicanas y los mexicanos Pues bien ya vimos en la mañana en uno de esos noticieros de relevancia nacional vimos al senador Gil Suart y al senador Mario Delgado hablar específicamente con Carlos Loret de Mola sobre esta Ley de Seguridad Interior y alguno de los comentarios que manejaban era que o de las preguntas que les hacían es que si era un cheque en blanco para el presidente Peña Nieto ¿El PRD qué postura tiene sobre esta ley que se está discutiendo diputada? Mira, quiero aprovechar el espacio para comentar primero un punto que hemos insistido nosotros como PRD con el propio Secretario de la Defensa con el Presidente de la República y con el Secretario de Chong cuando vino la semana pasada nosotros como PRD no tenemos absolutamente ningún conflicto ni confrontación con el Ejército esa discusión del discurso hoy o ese discurso de hoy del Secretario de Gobernación de que atentamos contra el Ejército y las instituciones es absolutamente falso no estar de acuerdo no quiere decir que estemos atentando contra ellos primero y un segundo punto pues esta discusión sobre todo por la manera en que el PRI y sus aliados quisieron darla deterioró mucho esta capacidad de diálogo como tú recordarás en enero se dio un albazo en el Senado de la República donde el Presidente del Senado que es del Partido Verde Ecologista lanza y dice que se inicie la discusión de la Ley de Seguridad sin que las juntas de coordinación política ni de la Cámara ni del Senado hubiera algún tipo de acuerdo ahora ya pues obviamente hay mucha discusión no solamente en términos de la representación política en las Cámaras sino también está habiendo mucha discusión hacia afuera es un tema que debemos de tratar con sumo cuidado es un tema que además yo te diría no solamente el Presidente de la República el que sale más beneficiado y robustecido de esta iniciativa es el Secretario de Gobernación porque crea una super Secretaría de Gobernación que va a tener el control de poder mandatar en qué momento entran militares y ejército a atender problemas de seguridad pública y sobre todo sin marco sin un marco claro de actuación y además violentando como lo hemos insistido gravemente los derechos humanos y además planteando una propuesta anticonstitucional como ya también lo ha señalado incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos Diputada Cristina Gaitán para el PRD ¿qué es lo que debería tener esta ley? ¿o cuáles son los puntos a discutir? los puntos finos que todavía se necesitan discutir antes de que esta ley sea aprobada hemos visto que tanto el Presidente como varios actores del PRI senadores más que nada manifiestan que esta ley debería de quedar antes del mes de abril pues prácticamente ya nos queda un mes nada más ¿cuáles serían los puntos finos que falta, digamos esas asperezas que faltan en el mar para que esta ley pueda salir y sirva realmente para lo que pretende ser creada o para lo que se dice que pretende ser creada que es regular realmente el actor de las Fuerzas Armadas? lo primero que te diría es que nosotros como PRD no vamos a avalar la iniciativa de ley de seguridad interior es un término ambiguo tenemos seguridad nacional tenemos seguridad pública y seguridad interior no es un tema que incluso esté definido constitucionalmente si ellos quieren hacer eso lo primero que tienen que hacer sería una reforma constitucional que delimitar el concepto de seguridad interior y lo hacen ambiguo porque si tú revisas la propia iniciativa a veces aplica seguridad pública a veces seguridad nacional entonces es esa ambigüedad la que impide que nosotros podamos estar y además cuando hay recomendaciones internacionales de que ese término que se ha empleado en diferentes espacios en el mundo sobre todo en América Latina donde entra el ejército pues tiene clara tenemos mucha claridad de los daños que ocasionan nosotros estamos absolutamente en contra de esto nos parece que hay que reforzar en materia de seguridad pública claro que sí nosotros vamos por la minuta que ya tenemos de mando mixto en donde fortalece a las policías civiles porque como lo dice la constitución las tareas de seguridad pública solamente deben de estar en manos de civiles desde el momento que ellos están planteando las tareas de seguridad pública en manos de militares están presentando una propuesta que viola la constitución y nosotros no vamos a ir con esto no es solamente que se cambie o no la constitución es el concepto de seguridad que ellos tienen además no hay ninguna estrategia que no sea llenar de uniformados llámense como se llame en marinos ejército o policía estatal municipal policía federal es la única propuesta que están haciendo no hay una estrategia no hay incluso un balance de qué elementos tenemos para decir que el ejército durante los 10 años que ha estado haciendo tareas de seguridad pública ha entregado buenos resultados al contrario tenemos más violaciones a los derechos humanos tenemos también en indefensión jurídica a las propias fuerzas militares y por otro lado la delincuencia no ha bajado el nivel de delincuencia y la guerra contra el narco que proclamó Felipe Calderón pues solamente desató una ola mayor de delincuencia y de inseguridad en el país estamos platicando con la diputada Cristina Gaitán Hernández ella es secretaria de la Comisión de la Defensa Nacional allá en el Senado de la República en este orden de ideas diputada ¿cuál sería la propuesta que haría el PRD en este asunto estrictamente regular la actuación de las Fuerzas Armadas o se pediría que las Fuerzas Armadas ya no intervengan en los asuntos de seguridad pública y creo que debe usted de concordar con esto que hace falta capacitación en las policías para que las Fuerzas Armadas precisamente puedan dejar las calles entonces ¿cuál sería la propuesta del PRD escuchando esto que nos dice usted de que no van a apoyar la ley de seguridad interior así como va? La primera es nosotros estamos claros el ejército está creado y ha sido capacitado para cubrir tareas que no son las de seguridad pública entonces ellos de inicio están realizando tareas que no les corresponden y para las cuales no están capacitados entendemos también la situación del país en donde el ejército ha apoyado las deficiencias en materia de seguridad pública que han tenido los gobiernos municipales y estatales y también creemos que el retiro debe ser paulatino pero si ya tenemos el diagnóstico que las policías municipales y estatales tienen limitaciones lo que no podemos hacer es decir bueno las dejamos con sus limitaciones sabiendo que están infiltradas que están mal capacitadas que todo ese diagnóstico que hacen y les ponemos al ejército no tu problema son las policías municipales y estatales lo que tienes que hacer es atender y destinar recursos atención capacitación a esas policías fortalecerlas para que sea mucho más fácil que el ejército salga que es lo que han estado queriendo decir de que va a ser paulatino pero quien hace una ley para un proceso paulatino de retiro del ejército es absurdo nosotros vamos porque el ejército regresa a sus tareas porque se fortalezcan las policías y que los presidentes municipales y los gobernadores asuman su responsabilidad política de tener policías en las que la gente pueda confiar para que no estemos solicitando a otras fuerzas como son la policía federal e incluso el propio ejército de la marina realicen las tareas para las cuales se destina una cantidad importante de recursos y para las cuales el compromiso del estado sea municipal o estatal es garantizar la seguridad a los habitantes de los territorios pues bueno diputada Cristina Gaitán Hernández diputada federal del PRD por el distrito federal y secretaria de la comisión de la defensa nacional le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada para conocer la postura del PRD acerca de este tema que pues nos atañe prácticamente a todos más que nada a las personas que viven en estas entidades donde hay una fuerte presencia de las fuerzas armadas muchísimas gracias diputada muchas gracias Diego y un gusto estar informándoles a ustedes de los avances que tengamos en esta materia perfecto muchísimas gracias diputada pues ahí estuvo la diputada Cristina Gaitán diputada federal del PRD por el distrito federal y pues si ustedes quieren volver a escuchar la entrevista entren ahí al punto crítico punto com en la sección de radio tv ahí están publicadas las entrevistas muy poco tiempo después de que las transmitimos aquí en el punto crítico vamos a una pausa y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones gracias gracias Gracias.